¡Hola fantasmitas! Hoy vamos a hacer Creando Music Life Es que No estoy usando Music Life Entonces, ¿cómo se llamaría? No sé, son estas cosas Que haces mientras cantas Y bailas Pero es gracioso No lo sé, así que Los dejo con el video Adiós Digo, empezamos Digo, empezamos Digo, empezamos Digo, empezamos Digo, empezamos Bueno fantasmitas, espero que les haya gustado Mucho y que se hayan reído Conmigo y que lo hayan disfrutado Bueno, es más que nada para Era un video más que nada para que se rieran Y se divirtieran un ratito Y nos relajamos Así que no olviden suscribirse En la parte de aquí O en la de acá, no me acuerdo Pero por ahí se los voy a dejar Y por esto sería Todo por el video del día de hoy Y nos vemos Adiós 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 Adiós